El respeto hacia los demás Y además tendrás muchos compañeros con quien jugar Emma saltaba de alegría porque tenía la ilusión de tener muchos amigos con quien jugar Cuando llegó la hora de ir a la escuela Emma iba emocionada por conocer a su maestra y compañeros de salón Emma le sonreía a sus compañeros y les decía Hola, me llamo Emma, ¿cuál es tu nombre? Muchos de sus compañeros no le contestaban Y al pasar los días pensaron que Emma era diferente a ellos Un día su mamá notó triste a Emma y le preguntó ¿Por qué no se veía emocionada al ir a la escuela? Emma le respondió que a lo mejor era un poco de cansancio que tenía Porque tenía que caminar dos kilómetros de la escuela a la casa Emma no quiso preocupar a su mamá Pero en realidad Emma se sentía rechazada por sus compañeros Sus compañeros le empezaron a hacer bullying Porque Emma quería jugar básquetbol Y cada vez que lo intentaba, Mateo le metía el pie para que tropezara y cayera Emma se fue a sentar a las bancas Ahí encontró a Patty Patty era la popular de la escuela y líder del grupo Patty le comentó que para entrar a su grupo tenía que hacer lo que Patty le pidiera Su primer prueba fue encerrarse en el baño y hacerse pasar por desaparecida Cuando llegó la hora de salida, su mamá estaba asustada Porque Emma no había salido y solo faltaba ella Después de tres horas de búsqueda Encontraron a Emma encerrada y muy asustada en el baño Su mamá le preguntó ¿Por qué estabas ahí, Emma? Emma le respondió que era una prueba para llevarse con el grupo de amigas de Patty Su mamá y la maestra invitaron a los papás a una junta La maestra habló con los papás para invitarlos a platicar con cada uno de sus hijos Y fomentar el compañerismo Enseñándoles el respeto hacia sus compañeros Y sean tratados todos por igual Y así tener una mejor convivencia escolar Gracias